Llegar uno, Gimnasia cero, Sebastián Driuzzi la torre hoy. Le llevó 40 minutos casi a River, pero no perdió la paciencia, siguió con el plan. Está intratable Driuzzi, 11 goles se está llevando en el semestre de tercero por Copa Argentina. Martínez, está agarrando River por 1-0. El cambio de función, la pelota vendrá para Moreira, no llega, sí llega, existido, pero llega Moreira. Con todo devuelve Lucas Lich, el lateral se va para River. Gracias.